Aquí hemos llegado a Santiago, me encuentro aquí en el albergue Monasterio, San Martín de Pinario, al lado de la catedral, y aquí sí que te hacen así si no llevas la mascarilla. Entonces, bueno, pues, claro, lo acepto, no sé estaría rebelde, pero por lo menos yo le digo que voy corriendo, ¿no? Antes iba corriendo por el camino, le digo voy corriendo, ¿necesito mascarilla? No, si corres, no. Por la ciudad, porque la ciudad en España es libre de mascarilla, pero no sabía yo que aquí en Santiago está obligatorio la mascarilla, hay guardia civil y policía, parece una ciudad tomada. Y claro, ¿por qué? Porque hay mucha más gente concentrada en las calles, las calles son estrechas, imagínate tú, todos los pelegrinos, entonces está todo cambiado, está todo muy tranquilo, no hay aglomeración. Esto es lo que siempre hemos dicho, los pelegrinos, hace muchos años que hacemos el camino, y los que somos guías, es decir, joder, pues antes estaba más bien, ¿no? Menos pelegrinos, menos gente, menos bullicio, ¿no? Pues bueno, o sea, se ha conseguido, ¿no? Entonces yo digo que aquí mucha gente cree, ¿no? Que el tema del bichito, pues ha sido creado por la madre naturaleza, porque al final los virus lo que hacen es subsistir la tierra, ¿no? Mantener la especie, la tierra humana y no humana, ¿no? Para prevalecer y avanzar y evolucionar, todo lo que sea, para prevalecer la existencia de la biología. Y lo que no, pues no, me imagino, ¿no? Cuando se paró el mundo, pues todo reverdeció, ¿no? Bueno, pues nada, aquí es mascarilla. Entonces, llego aquí al monasterio, ¿no? Y mascarilla. Y yo le digo, bueno, que sí, yo me la pongo, pero esas maneras así, en plan mascarilla. Es que si no te ponen una multa, yo digo, yo ya me responsabilizo la multa, yo tranquila, que yo no la voy a pagar y la pagaré. Pero tú no me, no, como que te cuido, ¿no? Mascarilla. Y yo digo, no, yo sí que me la pongo para estar aquí, pero no me digas que es por multa, porque si es por la multa yo no me pongo mascarilla. Ya asumo las consecuencias, ¿no? Y entonces, bueno, claro, es que yo, cuando mi padre era de la Guardia Civil, pues claro, teníamos que pasar por el tubo con un chico súper joven y ya con esas ideas. Pero entonces veo Santiago Compostela muy sometida. Es que no voy a hablar. Está hablado casi con un medio cura, madre mía, lo que me ha dicho. Yo, evidentemente, a este hombre, dice, yo doy la cara, yo doy la cara, pero no me quiero meter con estos temas de religión, específicamente, porque no sé qué pasa, que conmigo es como que no tienen miedo de hablar, ¿no? Pero yo no quiero publicar esto. Entonces, bueno, aquí está tomada por la iglesia, la religión, la policía, está todo de esa época, ¿sabes? Y cuando caiga todo, o sea, el todo, pues bueno, pues a saber, a saber qué pasará con Santiago Compostela, a lo mejor será el camino de la Quinta D y no tan religioso. Este medio, que no es cura, pero es amigo de los curas, es de aquí, amigos de la Asociación del Camino de Santiago, ¿no? De la parte católica de la iglesia. O sea, dice, pero esto no, o sea, como no lo diga mucho, pero bueno, que, o sea, no lo diga en plan, que no, no es que no lo quiera contar por no poner energía en el tema de que hay menos pelegrinos que van a la iglesia. Dice, aquí es el año jacobeo 2021, que es como la absolución de todos los pecados, como que ya época se ha metido en el tema hebreo, judaico, todo, es que me he dado cuenta, yo no tengo ni idea de todo esto, que la iglesia la católica ha copiado todo lo que habían antes los judíos, los hebreos, que se repartía las tierras a la gente pobre, de verdad. Pero aquí, ¿en qué momento lo hacen la iglesia? O sea, la iglesia ha copiado el año jubilar cada siete años para hacer el xacobeo, pero es que estos son siete años que hacían los hebreos, los judíos, seis años, más uno, siete, que es el año de descanso, el año sabático que se llama, entonces siete veces siete son cuarenta y nueve. El cuarenta y nueve años más uno son cincuenta, que es el año jubilar. Entonces lo han copiado la iglesia, ¿vale? Es el xacobeo más esto hebreo, pero no dicen nada, porque el xacobeo es, se lo han inventado como el domingo que cae el día de Santiago, que caiga el domingo. Entonces es año jacobeo, cuatro años. Pero los hebreos ya lo hacían cada cincuenta años. Pero aquí no lo dicen la iglesia, claro, aquí la iglesia es como, bueno, te absoluto todos los pecados, pero tienes que pasar por el tubo, tienes que ir a la tumba del Santiago apóstol, tienes que confesarte con el rey y decir que tienes que ir a favor del papa. Es decir, si el papa va a favor de los inmigrantes o la pobreza y tal, tú tienes que ir, decirle, rendirle pleitesía al papa. Evidentemente, yo es que no voy. Mira, este grupo que llevo, o sea, todos los grupos siempre querían a la iglesia, bueno, los del norte no tanto, pero siempre hacen las fotitos, pero no son nada religiosos. Llevé a un grupo de colombianos súper religiosos que vamos, ahí vamos a todo y más. Y misas y todo, entonces ya me volvían loca, pero era mi trabajo. Uy, ahora aquí hay un cura, aquí hay un cura. Llevamos a todo, yo tenía que llamar a ver cuál es la iglesia y la misa y todo tal, ¿no? Pero este año no, porque aquí nadie va a la iglesia, ni las ven. Nadie va a la iglesia. Oye, Cris, el cura está llamando a Cris, pensaba que era yo. Bueno, entonces no hay nadie aquí que vaya, ¿vale? Entonces, claro, es el año jubilar, no hay nadie. Y ya han extendido un año más, el año que viene, para hacer el año jubilar. Entonces, en verdad, los judíos, cada 50 años, el año jubilar era que se repartían las tierras a los pobres. Y aquí también tenía que hacer que la iglesia, si se ha copiado esto de los judíos, tenían que repartir toda la riqueza que tiene, y no lo hace. Por esto este medio cura, bueno, este lo sabe, lo sabe, lo sabe, que no es toda una parafernalia. ¿Vale? Entonces, claro, el año jubilar aquí es esto. Aquí no se reparte nada. Ahora, eso sí, eso sí, tú te quedas sin pecados en esta vida y en todos los pecados de otras vidas. Imagínate, es que lo dicen así, ¿eh? Esto es el año jubilar, el chacobeo, el año jubilar. Yo lo he dicho, pero es el año jubilar, sí, que cae Santiago el domingo. Y digo, pero no hay algo de cada 50 años. Ah, sí, sí, ahora que lo dices, sí, porque este tío sabe mucho de historia. Pero claro, no lo quiere decir mucho, porque eso no se dice. Entonces, es la parte del Antiguo Testamento, la parte antigua, y hablábamos, y hablábamos, pues, oye, ¿qué tal con las lunas? Dice, sí, lunes, luna, calendario lunar, era más fácil, porque era cuatro, el creciente, la medio creciente, la hiena y la nueva. Son cuatro. Claro, el calendario solar, que si el Augusto, que si el tal, que Patapi, han tenido que hacer ajustes, mecanismos para ajustar el calendario gregoriano, y aquí es que la tiene más larga. Pues Augusto dice, pues yo quiero 30 días. Ah, pues yo la tengo más larga, voy a poner el mes de 31 días, el agosto. Y uno, pues 29, se va a conquistar el año bisiesto. O sea, eso es un puto lío. En el calendario lunar, que era la época de los celtas, la época de los esenios, entonces, claro, era otro. Y se hacía el camino de Santiago multidimensional, seguro, porque habían ermitas de la Virgen, o de la energía femenina, de la Madre Tierra, y se nota esta energía, es que se nota. Y si tú ves esta energía tan bonita, oh, sí, aquí había una ermita, una capilla, siempre todo cuadra, o habían cuarzos y tal. Y luego ves, pasca, ves ahí la iglesia, y dice, iglesia, no había buena energía, ¿dónde está la ermita? Y te la han puesto encima de la ermita. O sea, se ha encapado, han encapado toda esta sabiduría, toda esta Madre, ¿no? Toda esta energía femenina, para imponer el Sol, el calendario solar, y toda esta, la Biblia Nueva, el Nuevo Testamento, y toda la Iglesia, la Católica, Episcopal, bla, 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 y con el Papa hemos topado. Entonces, bueno, pues eso. O sea, yo ya vengo aquí haciendo el camino de la Quinta D, ya está todo perdonado, ya la energía, la energía fotónica esta que entra, ya nos limpia el karma. Todos estos síntomas que tenemos, y proceso de ascensión, es la limpieza del karma. Vosotros, cada uno en su casa, está haciendo el camino de Santiago. Está haciendo el camino de Santiago, y yo os llevo en mi corazón. Y cada uno de vosotros estáis aquí haciéndolo, y sanando toda esta parte, todas las vidas pasadas, y todos los karmas, y todos los pecados, y todo esto. ¿Vale? Entonces, ya está. El verdadero camino empieza cuando llegamos a casa. Aquí, aquí eso está, todo aquí infestado, manipulado. Yo aquí noto ya un estrés, unas energías de interés, de poder. Nada conmigo, es que no tiene nada que ver conmigo. O sea, yo nunca quiero llegar a Santiago, y cuando llego me quiero ir lo más pronto posible. Y siempre el jefe diría, no te vas mañana a Finisterre, no te dejes quedarte, yo es que ya me quiero ir. Y yo, tienes aquí rezar la vid. No, 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 yo ya. Bueno, entonces, ese es el tema. Y aparte, os quería decir que me han llamado de Iberdrola a ver si yo tenía el gas, y yo digo, yo no tengo gas, ¿cómo no puedes tener gas? Yo digo, no, porque veo una furgo, o sea, de la luz. Yo veo una furgo, pero la furgo, ¿y cómo cargas este móvil que estamos hablando? Y yo, con energía solar. ¿Y de dónde la sacas? De una placa solar. Oye, ¿no hay nadie a tu cargo que me pueda hablar? Que yo vivo en una furgo, no tengo a nadie a mi cargo. Nadie está en una factura de luz. Ay, ¿cómo es esto? Y le explico, es que una camper van, pues tiene placa solar, y puedes cargar el móvil por energía solar. Ay, ¿cómo es esto? Es un nuevo estilo de vida, del nuevo mundo a la nueva humanidad. Ah, ella me pregunta, yo le he hecho rollo. Ah, muy interesante, sí, miren, fórmate, ¿vale? Pues mira, aquí, allí, allí, la chica muy maja. Oye, mira, pues sí, plantas una semilla. Y, bueno, pues sale una del armario, ¿vale? Una del armario, que estamos a Shin. Si salimos del armario Shin, pues mira, una que ya está al nuevo mundo. Esto parece una secta, ¿no? Que estamos ahí captando gente para el nuevo mundo. Mira, que cada uno está donde está, está perfecto. No sabemos los designios que cada uno tiene en su alma. Y nada, y que todo con amor, con respeto, aceptación y liberación. Y ya está. ¿Qué, ellos quieren que me ponga mascarilla? ¿Me la pongo? ¿Vale? Pero bueno, les digo las formas. Esto así, oye, ponte, pues no me parece muy bien, ¿no? Pero yo, para ir sin mascarilla, ¿vale? Aquí llegando, pues corro. Entonces me he hecho cinco kilómetros del Camino de Santiago sin mascarilla, porque todo el mundo la llevaba, llegando ya aquí a la última etapa, la llevaba puesta caminando peregrinos con mascarilla. Y aquí hay un miedo, pero es que hay un miedo. Aquí hay un miedo, aquí en las calles, todo. O sea, fatal. Pues yo he corrido. Entonces me digo cinco kilómetros con la mochila, me da igual, corriendo. Entonces corriendo sin mascarilla. Y ya está. Entonces ya nadie, como nadie me ha dicho nada porque estoy corriendo, pues si tú estás corriendo no te viene el virus. No sudas, no escupes, no, 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 no te pasas con la gente. Yo creo que debo ir volando, a ver. Yo voy corriendo, pero también voy hablando con la gente. Te encuentras con la gente, ¿no? Y ya está. Bueno, eso es lo que quería decir. Aquí Cristina Mateo, reportera cuántica multidimensional en Santiago Compostela. Un beso. Un beso. Gracias.